Gracias hermano Rivera, cuánto hemos disfrutado de ir a la experiencia apasionante relando Estamos amanecados en un libro por el ejemplo de fe y de alcalde nuestras hermanas Por eso es apropiado que nos pongamos de pie y entendemos juntos el capítulo número 86 Que se titula, Mieles, Cierras de Dios Después del cálculo se darán muchos anuncios, así que si no desean, pueden permanecer en el día Cantemos el cálculo número 86 Mieles, Cierras de Dios Mieles, Cierras de Dios Mieles, Cierras de Dios Mieles, Cierras de Dios ¡Gracias! 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 Madre, esposa,, hija, ciudad ¡Gracias! ¡Gracias, labекстos! ¡Gracias, labrador! Si la voz va a la paz, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si tú eres una mujer que te hagan, en tu corazón, Señor, que te creen a la paz. ¿Qué tal? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia departamento a los niños que se han despertido. Por supuesto. Deseamos recordar que el propósito de este departamento no es cuidar niños. Por favor, vigilen a sus hijos y secciónense de que estén con ustedes. Además, si es una persona de la tercera edad, acompáñenla, por favor. Contamos también con un departamento de primeros auxilios. Para su comodidad, en cada nivel del estadio existe un módulo debidamente equipado. Tenga en cuenta que este departamento es todo para curar sus ejemplos de defensa, por lo que no se prescriben presentes y se aplican inyecciones. Si alguien utiliza medicamentos de forma regular, asegúrese de que no olviden. Servicio voluntario. Si desea ofrecerse para ayudar en las diferentes tareas de la sanfrea, puede presentarse en los módulos de distintos departamentos, los cuales están ubicados en la esplanada de la sanfrea, prevención de accidentes. Por favor, tengan muchos curados al caminar por las rampas y las escaleras de la sanfrea. Los padres de familia deben extremar sus precauciones al cuidar de sus hijos pequeños. Manténganlos cerca de usted en todos los momentos. Además, queremos reconocer que cuando los niños desean hacer uso de los servicios sanitarios, siempre acudan acompañados de una bruta. De preferencia, cualquiera de sus padres o un familia cercano. Eso evitará accidentes o que un pequeño salga del estadio. El departamento de limpieza agradece el excelente apoyo que se está dando. Mantener limpio este gran local sirve de testimonio favorable. Le recomendamos que cada congregación tiene su asignación de limpieza. Y ante madurez expresamos los agradecimientos por su tiempo. Les informamos que para su comodidad, la vida disponible sanitario es portátil. Están ubicados en cada nivel de escaleras del estadio. Estos están a su disposición. Deseamos informarles que no se permite conectar al sistema eléctrico ningún aparato personal. Eso evitará que alguna falla afecte el suministro eléctrico que pueda interrumpir el programa. Los hermanos que han planeado bautizarse el día de mañana deben estar sentados en los lugares que se colocarán para ellos frente a la plataforma. Deben estar allí desde el principio del programa del sábado por la mañana. O dos, les traer su coche a su haya, un traje de mano modesto, de preferencia, ya puesto bajo su copa, ya que eso va a ahorrar mucho tiempo. Al terminar el programa de cada día de asamblea, les recordamos que sean muy cuidadosos al cruzar las cajas aledañas. Esta es una zona de mucho tráfico vehicular. Caminen por las aceras y virilen estrechamente a sus niños, llevándolos siempre de la mano. crucen solamente por las esquinas y hagan uso de los puentes peatonales. Además, si usted va a conducir su propio automóvil, derrogamos su confidencia y paciencia. Aunque todos deseamos regresar con rapidez, incluso a nuestros hogares, debemos conducir con cortesía, precaución y a una velocidad moderada. En vista de que hay muchas personas caminando, les recordamos la importancia de ser muy cuidadosos al entrar y salir del estacionamiento. Gracias por su cooperación en este asunto. Finalmente, hermanos, les vamos a conocer el plan para casos de emergencia. El uso de los locales como éste exige establecer medidas preventivas y desarrollar los siguientes procedimientos. ¿Qué hacer en caso de círculos? Conserve la caja. Permanezca en su lugar a menos que se le indique algo diferente. Alejese de ventanas y de objetos que puedan caer y hacerle raíz. Localice las rutas de evacuación y sigan las instrucciones de los acomuladores. Por favor, evite correr, empujar o rinazón. ¿Qué hacer en caso de incendios? Conserve la caja y rendirte la zona del incendio. Emita la larga y siga cuidadosamente las indicaciones de los acomuladores. Ante la presencia de humo, rasura su nariz y boca con un anuelo, de preferencia unero. Hiciendo un buen tenso, agastra el centro del piso hacia la salida más próxima. Por favor, evite correr, empujar o gritar. Solicitamos también su cooperación, salvo a acceder a la cancha por las mapas amarillas que comunican con el ámbito. Estas solo son para personal autorizado y para casos de incendio. Todos podemos experimentar de manera personal la alegría de hacer donaciones voluntarias. Se han colocado cargas de contribuciones por todo el recinto para quienes, si lo desean, puedan apoyar la predicación mundial de esta acción. Deseamos recordarles que las contribuciones para la obra mundial de los testigos de Jehová, recibidas en esta asamblea, se enviarán a la sucursal. Por este motivo, agradecemos que quienes realicen sus contribuciones mediante cheque, lo extiendan al nombre de la Torre de Tiquía a Abrión. ¡Gracias!